¿Qué es la Universidad de Cataluña? La Universidad de San Juan Bosco trabaja el CONICET, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y lo bueno que tiene es que por un lado trabaja fundamentalmente con temas ambientales, con temas socioproductivos que están muy vinculados a las necesidades regionales. El CEFAP es un ejemplo de cómo la investigación y cómo el conocimiento sirve a la comunidad, sirve a la sociedad. Se hablaba acá cómo cada uno de los proyectos está vinculado a sectores productivos que necesitan del apoyo de la ciencia y la tecnología. Por eso estamos para apoyar, para acompañar y para decirle al CEFAP que vamos a seguir acompañando y apoyando este trabajo. Sí, bueno, el ejemplo estábamos cerrando la semana de la ciencia, que es una semana donde todos los científicos del país salen a contar qué es lo que hacen y por qué es imprescindible para un desarrollo importante del país, para resolver los problemas de nuestra gente, por qué es importante el trabajo científico. Estamos también acá hablando de inversiones, inversiones muy importantes. Vamos a ir ahora al polo tecnológico, donde hubo una inversión de casi 500 millones de pesos para la construcción del edificio que estamos inaugurando próximamente, pero también de equipamiento muy importante, que significa una inversión muy grande del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Y también anunciando que la semana pasada se llamó a licitación en el Golfo San Jorge, también en la provincia de Chubut, otro centro institucional, 5 millones de dólares de inversión. Estamos ya cerrando la licitación del proyecto en Puerto Madryn, de polo tecnológico, que es realmente muy importante. Son inversiones que a partir de la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología el Estado Nacional hace en cada una de las provincias. Entonces, insisto, por un lado apoyan el desarrollo científico, pero principalmente un desarrollo científico que está muy vinculado a resolver los problemas productivos que tiene la provincia. Sí, justamente discutíamos eso, mientras que algunos hablan de la privatización del CONICET, lo que vemos es que el esfuerzo de los investigadores no es el beneficio de los investigadores. El esfuerzo de los investigadores es el beneficio de la sociedad. No estaríamos todos nosotros acá pudiendo hablar tranquilos sin barbijos si no hubiera habido científicos que trabajaron para tener los barbijos hasta tener los quites de detección, hasta para tener las vacunas. Es la ciencia la que resuelve los problemas de la sociedad. Y también los problemas productivos, no solo los problemas de salud, sino los problemas productivos. Es la tecnología aplicada a la producción lo que permite que haya más trabajadores y que haya una producción que signifique que Argentina pueda cambiar un modelo productivo que no se especialice solo en la producción primaria, que tenga un agregado de valor a partir del trabajo y la producción de sujetos. Bueno, tenemos un programa que ustedes saben, se llama Raíces, un programa que empezó hace 20 años, justamente se cumple este año, empezó en el 2003, me tocó a mi ser ministro de Educación, Ciencia y Tecnología cuando empezamos. Más de 1.700 científicos han vuelto al país y ahora tenemos un programa particular que se llama Raíces Federal, que no solo promueve la repatriación de los científicos, sino que los científicos puedan volver a las provincias de origen o los científicos vayan a esas provincias donde, como acá estamos construyendo nuevos laboratorios, nuevos institutos de ciencia, con más equipamiento necesitamos más científicos y también programas especiales que promueven los jóvenes vocaciones científicas.